Luego de haber ingresado a una clínica de rehabilitación como reforzamiento, Raúl Araiza confesó si podría apoyar a Pablo Montero en su paso por el alcoholismo, ayudarlo en su rehabilitación. Recientemente, el cantante agredió a una periodista. Esto es personal, yo con Pablo me llevo muy bien desde antes y también nos ha unido este puente. Yo en algún momento lo llevé a Montero porque él pedía... Yo tuve lapsos muy buenos. Después de Océane estuve siete años perfecto. Luego lo dejé y luego ya me rompí la... Pero no, en este caso yo antes de yo poder volver a tomar, vamos a decirlo así, pues yo me fui a encerrar. Pues es un tema donde él y yo hemos hablado mucho. Yo no puedo hablar, nunca hablo de otras personas, pero aquí yo creo que él sabe muy bien, igual que yo, qué es lo que tenemos que hacer y qué no. Todos sabemos, aunque no tengas una enfermedad. Sabemos muy bien cuando alguien actúa o actuamos o actúo de una forma, lo sé perfectamente bien. Lo que pasa es que, como me dicen Raúl, sé coherente y sé honesto contigo. Entonces él tiene que ser honesto con él. Y esta es una enfermedad de pérdidas. Vas perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo. ¿Pero acaso Montero debe tocar fondo para buscar ayuda profesional? El ir a rehabilitación existe en todo el mundo. No, este, hay que querer. No es para quien lo necesita, sino para quien lo quiere. Tienes que querer. Lo, es muy chistoso porque decían, tienen que salir a hacer exactamente lo que más les cae. Perdón la palabra. ¿Y qué es? Pues hacer caso. Hacer caso, hacer lo que tienes que hacer, tener un equilibrio, no olvidarte de que tienes un tema que hay que atender. Pero ahí entra la deshonestidad, te digo, de uno. Y entonces te das la buena y te vendes que ahorita perdió el Cruz Azul. Y entonces te vendes que se murió tu abuelita. O sea, son puras justificaciones. Hay que trabajarlo. Pero sí les digo, ojo, es otra vida. Cuando ya lo aceptas, lo entiendes, lo admites, ya es otra vida. Híjole, fíjate que cuando hablas desde la congruencia, desde el conocimiento y desde un tema que lo estás sobrellevando, lo estás venciendo, qué padre. Pero es el solo por hoy. Son finalmente, es el mismo principio para cualquier adicción, ¿no? Para cualquier problema emocional. Y qué bien por Raúl, que amé. Sí, claro. A Lanón, AA, son todo, finalmente es lo mismo, ¿no? Son ayudas emocionales que nos llevan a sentirnos mejor y ser mejores. Qué cierto, Gus. Y tener menos broncas. Y qué padre que alguien como Raúl Araiza se abra de capa, se enseñe que es de carne, hueso, dolores y retos que está enfrentando para que nosotros digamos, bueno, el que sale en la tele, él que es tan famoso, pues también es un ser humano y todos tenemos y podemos seguir adelante. Y también muy congruente, ¿no? El hecho de decir que cada quien tiene su tiempo, su espacio, su momento, sabe si finge o no, se pone una careta o no, porque contrario a otras personas, él no está ni enjuiciando ni aventando a Pablo Montero, que fue en ese momento por quien se le preguntó, sino él dice, yo no sé si tenga este problema, cada persona tiene y en el caso de tener, cada persona tiene su ritmo y le corresponde a esa persona hacerse responsable de ese ritmo y de esa rehabilitación.